hola cómo están mi nombre es marisela ya tenía tiempo que no nos mirábamos este sigo igual lo que pasa que he tenido mucho trabajo y luego me levanto y ya no tengo ganas de hacer nada más que de limpiar mi casa porque está bien suyo y todo eso entonces pues a veces ya se me va el glamour se me va el tiempo y ya cuando quiero grabar ya es tarde entonces bueno saben que me he sentido un poco mal por la página de facebook de las personas que me siguen estoy bien agradecida por todos los que me dicen estoy muy más agradecida por el día de mi cumpleaños que me mandaron muchas muchas felicitaciones ese día estaba yo trabajando y sonaba cada rato las notificaciones y me dice una compañera es tu teléfono y le dije sí y me dice hoy sí y eso qué es es que me están felicitando por mi cumpleaños me dice pero ya sí y dice creo que como está dando el teléfono y por esta suena y suena le digo es que tengo muchas amigas y me dice oh sí le dice sí le digo sí dice pero si tú ni sales no pero es que pues es que estoy en un grupo de facebook me saben con razón bueno en mi trabajo pocas personas mejor dicho una sola persona sabe que soy youtuber pues no me gustaría que supiera no sé como nadie sabe del scrap por eso yo creo pero bueno me la pasé muy contenta mi hermana me regaló unas flores y un pastel que todavía me estoy comiendo yo y estoy muy contenta estuve muy contenta la pasé muy bien nada más que estos días me enfermé y está cambio de clima para las personas que tienen actritis pues ya saben cómo nos sentimos entonces pues en la noche me da mucha fiebre por el dolor y pues a veces no puedo dormir y ya nada más espero que amanezca este no sé es es demasiado pesado mi trabajo sé que no debo de trabajar en eso pero pues es lo que hay y pues hay que echarle muchas ganas antes sí lloraba lloraba mucho porque decía ay qué tendré o qué me estará pasando ahora que sé que tengo y eso este pues he tomado algunas medidas el doctor me ha recomendado muchas cosas pero aún así este sí 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 te baja la moral porque tú tienes muchas ganas tienes planes o por ejemplo pues en mi caso subir un vídeo o hacer cosas ocupar las manos las tijeras y no puedes este o te duele todo lo que menos quieres es ni moverte ahorita no puedo alzar bien este brazo entonces pues nada más como que tengo el chongo ahí pero los días pasados sí me vi muy mal entonces sí pero pues son los hachaques bueno este pues quería decirles pues que a veces les digo no tengo el tiempo ahorita porque pues son vacaciones en eeuu sí y llegas bien bien cansado por easter porque hay muchos niños corran para allá corran para acá piden esto piden lo otro que ya que esto pero pues ya se imaginarán las que salen de vacaciones pues disfruten sus vacaciones gocen sus vacaciones aseoliense no se estén en los cuartos de hoteles porque pues a eso no se va estuve viendo algunas familias que dejaron que los niños se fueran y los papás ahí adentro entonces bien aburridos o sea como que no entonces salgan disfruten de la playa del bosque de los parques de donde sea si no puedes ir de vacaciones disfruta de tu lugar este deja un poco la tele salte con tus niños y no a caminar lo que sea pero disfruta de esos días libros porque pues no regresa no regresan para nada yo no estuve haciendo tantas compras como muchas se imaginarían todas han sido compras en determinados tiempos tampoco no hay no he ido mucho mucho a comprar porque ya se viene la ya se viene la expo scrap en orlando entonces pues quiero ir y aparte pues mi hermana y eso para ir preparadas entonces pues no lo único el gasto que fue fuerte fue lo que me compré en mi cumpleaños para presumir para presumirles pues me compré el de 80 esta marca y pues me agarré el de 80 colores este yo sabía que si me compraba dos o sets de copy me iba a quedar menos de 100 dólares entonces pues decidí comprarme estos el siguiente vídeo hablo de estos entonces este fue una buena compra para las que son de eeuu y puerto rico a tal vez a lo mejor si le echen una mirada en amazon de mexico a lo mejor también los pueden encontrar pero no es realmente la cantidad pero hay más económicos está mucho mejor y más económico amazon ya lo comprobé rápido seguro bueno y bonito y bueno entonces este eso fue lo que me regalé yo de cumpleaños y pues no me arrepiento y después por ahí fui compré este sello en Tuesday morning estas son de letras y se van así como haciendo como bloques se van uniendo de las partes así y tiene muchas as y muchas os us y pues ya tiene un 20% de descuento no el 40 me parece que era el 40 entonces pues lo compré ya tenía muchas ganas nada más lo único que me lo encontré en mi muscula pero no importa sirve para lo que sirve y también en Tuesday morning bueno esperaba yo más cosas pero no no las han traído aún compramos estas hojas mi hermana y yo estas son de graphic 45 pues vienen como 20 páginas de la misma pero nos gustaron porque pues ya saben que ella está embarazada y aparte se viene el día de la mamá entonces pues van a servir estas para alguna tarjeta especial y cosas así entonces pues va va muy bien y pues estas estaban a 5.99 pero traen como 20 páginas por eso más que nada me la compré y también ahí compramos estos este estos sets este es de ecopat y costaba 5.99 pero ya tenía el cupón del descuento entonces nos costó más barato y mi hermana compró otro no me acuerdo como se llamaba el otro pero yo me compré ese y trae todos estos stickers trae tarjetas y todo eso ya no tenía muchas ganas a estos pero cuando fuimos ya nada más quedaban estos este y otro había muchísimos más anteriormente después que me compré ah pues ayer fui y no la vez pasada la vez no sé qué día me compré este blog de de la marca charlo hazlo tú mismo charlotte es de creatividad creatividad para niños y traen estas paletas es como de candy miren que donas también reales son como fotografías este de como de chochitos de dulce pisado dulce pisado y las donas ay no están para comérselas estas pops estos bombillos bomboncillos estos chocolates me parece fotografía ay de esta de estas nos gustaron entonces pues de eso compramos y ya estaba al 60% de descuento lo único que compré fue esto hay stickers hay muchas cosas para hacer y todo es de candies entonces pues nada más compramos esto mi hermana ya lo había comprado anteriormente y también compré estas estas caritas yo ya tenía ganas de estas caritas y ya no seguido iba y ya no las tenían iba y ya no las tenían entonces una oportunidad que fui pues estaban y les puse un cupón del 50% de descuento y pues ya igual en el otro video creo que que sí que a continuación este les enseñó que es lo que hice con este es mi stamp y una y pues me gustaron las caritas y hay otra hay una que es más grande pero preferí estas y el sello de las sirenitas y del unicornio ya no los encontré ya ya se ya no se agotaron ya no más y de la misma marca compré estos 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 igual estos los compré ayer son del 50% no 40% de descuento vienen dos uno es funciona muy bien no se derrama el agua este es este es para medio acá medio y este es fino y con este estoy pintando no se sale el agua está súper súper bien pues realmente no tengo el de el de el de el de pero pues funciona bien y me costaron 7 799 pero ya con el cupón pues bajó bastante bueno bajó como 40% de descuento ah y también tenían todos estos stickers para la agenda estaban en 10 10 dólares todos los estos están en 10 dólares hay muchísimos hay acuarelas mamá trabajo gym todos pero yo me compré estos de acuarela porque mi agenda es como tipo acuarela entonces al de mi hermana le compré este mamá pues por lo mismo porque iba a ser mami entonces pues ya pero este vienen mil mil setenta y ocho stickers y vienen de todos ay ya se cayó eso sí tiene que se desprende la espalda vienen muchos muchos stickers y pues por 10 dólares porque estaban a 19 o sea es mitad de precio estuvieron bien y ah si también compramos estos listones de zanahoria para Easter pero yo no podía hacer nada de Easter porque el trabajo me absorbe muchísimo este es de huevos y este es rosita este es de dólar 3 ajá es del dólar 3 y miren que bonito pero pues igual sirve para toda ocasión y ayer mi hermana me compró esta bolsa esta linda bolsa de piña y tiene las asas grandes o sea no 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 las tiene chiquititas las tiene grandes y pues adentro está mi agenda miren que bonita miren que bonita miren que bonita y tiene también sus pompones de piña para la niña miren ella me la compró ayer miren 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 y me compré estas stickers de helado esto todavía está en target el target acá de Estados Unidos y este están bien bonitas las bolsas y para ir a la playa o para ver yo le eché la agenda ahorita porque como la tengo colgada en la silla atrás de donde yo me siento y esta es mi agenda ya saben que es de uniformio y es así como tipo acuarela, esta es la semana que estamos entonces pues si es tipo como acuarela entonces por eso agarré los stickers y ya esta semana es easter y pues me gustaron estos son de esta de las pegatinas estos también estos puntitos entonces pues está súper súper bonito eso y que más en Target también compramos estos esto es para una página yo no tengo marcadores metálicos entonces compré este color cobre porque tengo un sharpie en color plateado pero no encontré dorado entonces encontré este de cobre no sé qué tal pinté es la primera vez y compré estas lentejuelas es hecha chunqui 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 irisente entonces es como hexágonos y estas son sequins lentejuela pero también es irisente y este porque le quiero pegar a unas páginas que tengo ahí y que más ah compré estas bolsitas para dar de en mi trabajo para el día de easter quiero como voy seguro me va a tocar trabajar pedí el día pero dudo que me lo den dudo que me lo den entonces este para ir a buscar huevos para ir a buscar huevos a la playa entonces este pues no dudo que me lo den entonces voy a hacer unas bolsitas para regalarles a mis compañeros entonces a mis compañeros compañeros entonces pues todavía y por último me compré estas figuritas de esto ya está en joan's a mitad de precio son unas figuritas de para el jardín ¿dónde están las tijeras? yo me arrime unas tijeras ah no a ver se le va a quedar el plástico pero miren que bonito y quería comprar las casitas pero las casitas este ya estaban muy feas entonces pues también en Michael's venden casitas para el jardín pero este estaba ayer que fui estaba comprando una y la otra mitad de precio entonces pues no no la compré pero este ese y compré este otro que dice Happy Easter y viene así como con brillantina o con glitter pero está bonito y me compré este otro pero ya estaban en 60% de descuento entonces por eso los compré porque la verdad salen caros miren este otro este estaba en 6.99 y me costó ya 60% de descuento me salió como en 2.40 miren que bonito está y pues que más nada más eso ha sido todo este les digo no he comprado tantas cosas porque estoy esperando la expo y pues aparte ya antes me daban ganas de salir y ir a Michael pero ay no realmente salgo yo bien cansada entonces ya lo que quiero es llegar a mi casa bañarme y no moverme más porque para prepararse al otro día estoy trabajando los 6 días a veces hasta si los 6 días y esta vez que me enfermé pedí 2 y luego ah también se me torció un pie hace como 15 días se me jaló el tendón del talón y ahí sí tuve que ir al hospital porque pues no sabía si era un tendón o era algo más complicado más que fue en el trabajo entonces pues sí ahí también este descansé 4 días pero estaba yo con la pata levantada y como saben que todo está guardado en cajas y eso el andar para acá para allá entonces el pie lo tenía yo bien hinchado entonces pues no podía caminar mucho tampoco no pude hacer tanto scrap y no pero este más grave cosas no tengo ah también cambié de lentes cambié de lentes porque ya con esos lentes había durado como 6 años así como 6 años entonces pues ya se me había caído una pata y mi esposo pues la reparó y todo eso la segunda vez fue apenas hace como 15 días se me volvió a caer el lente y le volvió a pegar otra vez entonces me dijo no ya tienes que cambiar de lentes porque la tercera dudo que lo pegue entonces dije ay no como nada más tengo un par de lentes dije no hoy o nunca entonces también aproveché me fui a hacer el examen del ojo de los ojos no aumentó mucho sigo bien no este sonó me dijo que no no era porque este tengo estoy más ciega en este que de este si estoy más ciega de este que de este o sea no no veo de lejos entonces pues no 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 dice que no hubo gran cambio sigue igual y pues si de ver cerca veo perfectamente sin lentes veo perfectamente en sarto una aguja perfectamente pero este si de lejos no veo nada más veo el bulto sin lentes entonces pues ya saben que como manejo pues ya no puedo andar sin lentes y que más si tenia muchos muchos proyectos se me fue el tiempo el tiempo se viene rápido 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 ya estamos a abrir en 15 días estamos a mayo y a más de un mes y días estamos ya a junio y julio y ya se fue el año ya pasando julio julio se fue el año entonces si tenia muchas ganas de hacer muchas cosas este también este mi hermana y yo queremos ir a la playa pero ahorita está como fría el agua tan fría el agua aparte este vamos a esperar que se vaya que avance este Easter y la próxima semana yo creo que ya estamos en la playa un ratito para sacar las malas vibras que por ahí se pegan y este que más intercambios tampoco no he podido hacer no quiero quedarle mal y todo eso proyectos pues no he podido hacer tampoco pero pues ahí andamos voy a dejar por ahí hay un tag un tag de las 20 preguntas y 20 respuestas una cosa así que anda en en Instagram y en la página de Facebook con María Laura y bueno anda en todos lados ese tag lo voy a dejar en en mi página de momentos de scrap por si quieren seguirme y saber mis 20 preguntas mis 20 respuestas y también que más pues síganme en Instagram que ahí también subo fotos y todo eso y pues nos estamos viendo la siguiente semana si Dios quiere y si no pues les voy a dejar un video chiquitito por ahí ya esto es la última semana este ¿cómo se llama? supuestamente en la última semana porque después baja entonces ya nos vamos a poder un poco ver un poco más y pues estamos aquí me dio mucho gusto saludarlas bye chiquitito chiquitito